¿Qué es la Fiscalía? Vamos a continuar con esas diligencias, pero la comunidad se reúna acá, sindicando a la persona que reside acá, una persona mayor de edad, que tendría antecedentes o habría tenido algún inconveniente en alguna oportunidad con el tema de algunas jóvenes, pero en forma preventiva se los retiró al señor de acá del lugar para evitar cualquier tipo de situación. De acuerdo a lo que se establezca, bueno, si haga la investigación se determinará si la persona tiene algún tipo de relación o no con lo que se está investigando. ¿Esta persona está detenida, comisario? Está demorada, preventivamente. Para resguardar la integridad física de él, porque muchas veces por ahí se indica a alguna persona que es inocente y en la clamor popular puede ser víctima de algún tipo de agresión. Por eso decidimos ingresar al domicilio, porque la persona no nos permitía. Ingresamos al domicilio, lo demoramos y lo tenemos resguardo, digamos, bajo la custodia policial hasta tanto se determine si tiene alguna relación con el hecho que se investiga. Comisario, ¿la comunidad está exaltada? ¿No teme que haya algún desborde acá? No, porque, digamos, hay algunos referentes con los cuales tenemos relación, ellos nos están aportando algún tipo de información que va a ser fundamental, que se va a poner a disposición de la Fiscalía para determinar quién podría ser el autor material de este aberrante hecho que sucedió. ¿La denuncia dice abuso sexual? Exactamente. ¿Está confirmado o fue revisado por el médico? Esas son diligencias, por eso les digo, recién acaban de terminar de hacer la comedia, hay que hacerla examinar, hay que hacer otra serie, ya están interviniendo la brigada, está terminando la comisaría, se dio intervención a criminalística, todo para dejar, digamos, documentado a través de las pericias correspondientes dónde habría sucedido el hecho y en qué circunstancia. Y, bueno, hay que hacer otra diligencia para determinar y tener en una ciencia exacta quién es el autor material de lo acontecido.